de presupuesto y responsabilidad hacendaria, ahí se establece la jerarquía de cuáles son los programas que pueden irse recortando. Tocar, digamos, dar esta especie de instrucción a estas empresas que… A las empresas productivas del Estado, a eso se refieren. Exacto. Ahí hay algún… no sé, hay quien dice que si hay alguna especie de violación a los reglamentos, a los funcionamientos de estas empresas… Que me diga dónde, en qué reglamento lo dice eso, ¿no? Simplemente son empresas productivas del Estado, pero siguen siendo empresas productivas del Estado, ¿sí? Bueno, no están dependientes ya en su plenación interna, en su programación del gobierno federal, pero tienen que responder a una estrategia de política de gasto, porque no son entes ajenos a lo que pasa en el Estado. Ahora, todas las medidas que Pemex tome o CFE tome tendrán que ser aprobadas por su consejo de administración. No basta decir que van a reducir en ese monto, ¿sí? Seguramente hubo comunicación y consulta para planear esta reducción al gasto. Ahora, ya para que se ejecute esa acción, tendrá que pasar por su consejo de administración y los consejos de administración tendrán que aprobarlo. ¿Pero sí se afecta en algo en la autonomía? De ninguna manera, bueno, no viene de la presidencia, viene de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Y dos, no ha pasado por su consejo de administración, hasta que no pase por su consejo de administración no tendrá validez la acción de reducir o bajar su gasto. Oye, ¿podrían el consejo de administración de cada una CFE y Pemex decidirlo? Yo la verdad no le entro al ajuste preventivo. Mira, podrían, eso cabe en alguna hipótesis, no creo que vaya a suceder, pero podría, está en la hipótesis. ¿Qué riesgo hay de que lleven a cabo este recorte de este presupuesto que estaban para estas empresas productivas, tomando en cuenta que, bueno, pues está... Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver en qué rubros se va a recortar. Por eso le digo, esperense tantito a que Pemex y CFE le informen a la sociedad cuáles son los rubros en donde va a reducir su gasto. ¿Es un consejo de administración? Los consejos de administración deben avalar esta decisión. ¿Y tendría que ser el recorte, pues no en operación? La verdad que hemos buscado que sea gasto corriente y no afecte a los gastos de inversión. El contrario, gracias a ustedes.